... ...este amanecer... ...está grabado en las cercanías de Belilla Tamaray... ...parte del municipio de Almuñecar. Estas imágenes de la arena de la playa... ...de este lugar... ...son la textura de la orilla... ...el día es grato... ...y muy despejado para obtener imágenes. El torreón de Tamaray... ...fortín de Belilla... ...o torre del conde de Guadiana... ...se sitúa... ...en la punta de Jesús... ...fue construido en el siglo XVIII... ...es bien de interés cultural... ...desde el año 1993... ...y es la parte más destacable de este lugar... ...en la costa andaluza es muy frecuente... ...este tipo de construcciones... ...la playa es recta y mirando al sur... ...Belilla en invierno es muy agradable... ...como nos trata la gente de las tiendas junto a la playa... ...la vista alcanza a donde alcanza la costa de la provincia de Granada... ...en lo alto... ...la torre del granizo... ...siglo XIV. ... ... ...